Como ya os hemos comentado, el agua entra por el colector de aspiración. El colector de aspiración sería esta zona que estoy marcando aquí. Aquí debe entrar el agua. Vamos a ver que para introducir agua en el colector de aspiración, básicamente tenemos tres formas de hacerlo. Por gravedad, del depósito del vehículo, el agua cae y podría entrar al colector de aspiración. Por presión positiva, que ya veremos, desde un hidrante, desde otro vehículo, podemos introducir también agua en el colector de aspiración. Necesitamos un acople, lo vamos a ver luego más adelante. Y también por aspiración, si realizamos un cebado, podríamos hacer que el agua ascendiera, por la diferencia entre la presión atmosférica y la presión que podríamos generar en el colector de aspiración dentro de la bomba. Vamos a ver la parte para introducir agua en el colector de aspiración desde el depósito del vehículo. En este caso, lo que tenemos que hacer es abrir la llave general para que el agua caiga. Esta sería la llave general. Si nosotros abrimos la llave general, el agua se introduce en el colector de aspiración. Y a partir de aquí ya podríamos hacer el proceso hidráulico. Si os fijáis en este dibujo de aquí, se ve bastante bien el agua, que esta es la entrada desde el depósito hacia el colector de aspiración. Tenemos aquí la llave, la cual, si está paralela, es que está paralela a la tubería, que en este caso lo está, estaría abierta. Y por lo tanto, el agua entraría al colector de aspiración. Por lo tanto, por gravedad del depósito, abrimos la general y el agua cae por su propio peso hasta el colector de aspiración. ¿Dónde están estas llaves? En los diferentes vehículos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos una godiva de un bull, la cual, como vemos, aquí se encuentra la general, la cual en este caso está paralela a la tubería. La tubería lleva esta dirección y esta se encuentra paralela y por lo tanto está abierta. Si estuviera perpendicular, estaría cerrada. ¿Vale? Y como veis aquí en esta imagen, pues aquí se puede reconocer la llave general. Vamos a ver más bombas. Otra godiva, más antigua que la anterior, pero la godiva se caracteriza por su color rojo de las tuberías, por su forma, tiene una forma característica. En este caso, la general es esta de aquí, porque esta tubería que viene de aquí, ¿vale? Viene del depósito y directamente cuando abrimos esto, por decantación, se llena el colector de aspiración. Vale, vamos a ver la Rosenbauer, la Rosenbauer NH30. En este caso, la NH30 y la NH20 tienen el mismo formato. Tienen este panel blanco característico que tapa los diferentes elementos que hay detrás. Y aquí tenemos la llave general. Esta llave general tiene una forma muy característica de Rosenbauer, la cual es una palanca que gira hacia nosotros. O sea, nosotros la bajamos hacia abajo. Es una llave de un cuarto, veremos que generalmente de mariposa, luego lo veremos, hablaremos de las llaves de bola y las llaves de mariposa. Pero que en este caso la giramos, si la llave está en esta posición, la giramos hacia afuera, hacia nosotros. No tiene la posición paralela a la tubería. La tubería iría por aquí y la llave la bajaríamos y la dejaríamos en una posición abatida hacia nosotros o adelantada, hacia la bomba. Tanto en la NH30 como en la NH35, que es otro modelo que vamos a ver a continuación, tienen el mismo formato. Vale, al igual que Rosenbauer, también estas palancas de aquí, estas son las etapas de alta, esta es la aspiración, el activador del mecanismo de cebado, este es el dosificador. Tienen, lo que quiero referir, porque hablaremos de esto en cada apartado, tienen esa forma, que son en esta posición y se abaten hacia nosotros. Vale, mientras que en otros es una llave de un cuarto, que cuando está la tubería, está paralela a la tubería, pues está abierta y cuando está perpendicular, está cerrada. Esto lo que conecta, llevan unos conectores que hace lo mismo, que cuando la llave es de un cuarto, o sea, son llaves de un cuarto exactamente igual. Solo que tienen esta disposición y conecta este dispositivo con una pletina hacia una llave, digamos que es un alargador de una llave, ¿vale? Una llave de un cuarto, pues es un alargador que nosotros al tirar, tiramos de la llave de un cuarto, ¿vale? Pero a distancia, por decirlo así. Por eso se puede poner un panel en el cual se manipulen todos los mecanismos. Vale, la Rosenbauer NH35 es el modelo ahora mismo más utilizado, por ejemplo, en nuestro servicio, tienen la misma llave general, ¿vale? Que los modelos anteriores, muy parecida, ¿vale? De esa posición y como veis ahora el panel se ha aumentado, ¿vale? El cual los diferentes dispositivos de la bomba están tapados, ¿vale? Lo cual es mejor y peor, depende, ¿vale? Es más estético, pero quizás es menos funcional. Simplemente es una opinión, ¿eh? Bueno, ya iremos viendo diferentes partes de la, diferentes dispositivos de la Rosenbauer NH35. Luego tenemos otra llave de paso general diferente, ¿vale? Esta es una Ciegel, ¿vale? Aquí tenéis el nombre por si queréis apuntarlo. Ciegel, la cual tiene un volante. En este caso realiza, digamos que el sistema de apertura y cierre es diferente, ¿vale? Si vemos aquí, esta es la general, ¿vale? La cual está conectada al depósito y por decantación el agua cae exactamente igual que antes. Y aquí está el colector de aspiración. Se llama así, colector, colector de aspiración, aunque en este caso no estamos aspirando. Estamos dejando que el agua se llene el colector de aspiración. El volante, cuando nosotros giramos el volante, estamos abriendo y cerrando. ¿Cómo lo abrimos? Pues aquí hay una trampilla, ¿vale? Que puede girar y tapar la salida del colector de aspiración, ¿vale? Por lo tanto, es simplemente una trampilla que nosotros giramos. Aquí estaría en el colector de aspiración tapándolo y aquí estaría tapando la general. Depende en qué posición está. Está pensada para que dejemos caer el agua del depósito o aspiremos, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, en otras no. En otras, para aspirar hay que cerrar la llave general. En este caso, una posición implica la otra, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos cerrada la general, podemos aspirar. Si nosotros tenemos abierta la general, no podemos aspirar. Es imposible porque nos tapa, ¿vale? Nos tapa el raccord store del colector de aspiración, que es este. Cuando la llave, mediante el giro del volante, está abierta, nos está tapando esta de aquí. Por lo tanto, aunque nosotros abriéramos esa, nos encontraríamos una pletina que tapa, una parte que tapa la salida, la entrada del colector de aspiración. Y viceversa, cuando está cerrada, está tapando esto otro y está dejando libre la salida del, la salida de, la entrada del agua al colector de aspiración. ¿Vale? Esta es la Siegel. La Siegel tiene otra característica, que si la comento por si se me... bueno, la... tiene dos ejes. Tiene un eje para la etapa de baja y un eje para la etapa de alta. Normalmente, todas las bombas, salvo la Siegel, tienen un mismo eje en el cual están conectadas la etapa de baja y la etapa de alta. En este caso, esta bomba tiene dos ejes. Una para... por eso la etapa de baja y la etapa de alta se encuentran a diferentes alturas. ¿Vale? Lo iremos viendo, pero simplemente lo voy comentando por si luego después se me olvidan algunos matices. ¿Vale? En la explicación. Bueno, y esta es la Siegel, como ya os he comentado. Gracias. 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 Gracias.